¡Hey! Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Yo soy Carlos Bernal y con este video arrancamos oficialmente a la séptima temporada de Espacio Alternativo. Muchos de los que siguen este canal no son de Mazatlán, no son de Sinaloa y muchos ni siquiera son de México. Y me han estado preguntando por qué no hablo más de lo que ocurre en esta ciudad. Por lo que en esta temporada quiero compartir con ellos más del talento local de Mazatlán. Y no me refiero a la música de banda. Esa está vetada en Espacio Alternativo. Me refiero a la música que están produciendo otros artistas locales, sobre todo del género de hip hop, rap, trap y a lo mejor un poquito de música pop. De modo que, bienvenidos a este top. Estos son los videos mejor producidos de músicos locales que no son de banda al punto de vista de Espacio Alternativo. Yo soy yo y quiero aclarar que no necesariamente son los más recientes o los más vistos, pero para mí son los mejores. Con esto arrancamos este primer top. Muy educadamente, déjame me presento. Soy Víctor Andrés, el malo del cuento. Tal vez sea mi actitud o mi mal aspecto. Mi Dios, perdóname, no existe el hombre perfecto. Tengo mil defectos, pero más virtudes me hiciste es confiar. También me hiciste es que tú de mi necesidad es la que contigo acude. Te pido piedad y con cariño que me ayudes. Es que yo no pude, ya que mamá se fue. Yo me quedé en la vía y me descarrilé. A esa edad no entendía, solo tenía diez. Hasta que conocí la muerte. Recuerdo que gritaba, soy yo sano. No, 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 no. Este va. Yo me tomé el time, pa' representar forever. Hip hop es mi escena, mi micro se revela. El bombi clap, otro paraíso me lleva. Mi vida es rap, sin rimas me congelan. Haz de cuenta que muero que apagan las velas. Conecto con reales, saboreando un par de chelas. Estamos dentro de esto, lo único que llena es amor. Una tarima deja de escupir flemas. Que esto no es un juego, no se trata de subirlo el ego. Yo apego a mi relevo, lástima que usted se cego. Hace tiempo que no me pasaba, ahogaba mis penas porque no me amaba. Hasta que de pronto yo te vi, imposible no me resistí. Cuando fijamente me miró y poco a poquito se acercó. Y bailemos hasta el amanecer. Deja que se envuelva mi piel con mi piel. Esta fue una botella que con ella fue a brindar. Después que bailemos no dejaremos llevar. Y bailemos hasta el amanecer. Deja que se envuelva mi piel con mi piel. Si pudiera devolver el tiempo. Hasta ese último momento en que te vi. Quiero que sepas lo que siento. En ese momento no te pude decir Es que las últimas palabras no fueron las mejores Daño a los corazones, nuestras malas intenciones Y no te dije la verdad Y hace días llamé Para saludarte Para mí fue un placer También dijiste que fue un gusto para ti escucharme Quiero escaparme contigo Tómate un trago conmigo Lo que me pidas consigo Y que la noche de lo que pase sea testigo Dale una respuesta A mi propuesta Dame una oportunidad que nada te cuesta Dale una respuesta A mi propuesta Dale una oportunidad que nada te cuesta En mi equipo nadie pierde, todos ganan Las cosas como son, claras como el agua Los pies firmes sobre las tablas Tu pelas paga, que malicia saga Wanna know porque me siento en la zona baby Mis mejoras las busco en la calle Juan y yo nena vine a los 9-9 Siente el flujo envolverte en detalle Te voy a regalar un chico de barras Un buen toque y un par de guarras A ver si la ti tú agarras No eres G, los malos tenemos palabras Es tu tipo el si tú invadé No me preocupo, todo bien sale ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Ivancito me dice en la calle Yo no crecí en el Bronx Crecí en terrazas Y entre Pons Yeah, así crecí yo Ay, yo no crecí en el Bronx Crecí en te palmas Mar y sol Yeah, así crecí yo Yo, yo y desde niño Musical fue mi brillo En la escuela un completo burrillo Con mi abuela un tremendo diabillo Y no se me ha quitado desde chiquillo Así se vive en el puerto Y el que venga notará que es cierto En la playa los mejores conciertos Sé que te divertirás te advierto Ay, mami, 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 ay, ay, ay One more time de lo que quieras aquí hay No te importe quien critique este hermoso style No te hagas de rogar así que Monteguay, Mazatlán Monterrey Ciudad Juárez Y TJ Pops son los cabos Mexicali en ley Para pasarla bien Pero yo no crecí en el Bronx Yo crecí en terrazas Y entre Pons Yeah, así crecí yo Ay, yo no crecí en el Bronx Yo crecí en el Bronx Te invito a seguirnos en YouTube Aquí en la parte de abajo te dejo el link De los videos oficiales Que acabamos de mostrarte en este top Aquí abajo en la caja de comentarios Te invito a que nos dejes tu punto de vista Para ti Estos son los mejores videos De músicos que no son de banda De Mazatlán O hay otros Si no te has suscrito a este canal Hazlo en este momento Y te invito a continuar viendo los videos De la séptima temporada De Espacio Alternativo Nos vemos en el siguiente video Yo soy Carlos Bernal Gracias ¡Gracias!